Lamentablemente pasan cosas que son malas noticias. Estamos en la escuela Jacoba Sarabia, que hoy está cumpliendo 105 años. El festejo se ve opacado porque ingresaron a robar durante el fin de semana, violentaron cinco armarios. Las cosas que se llevaron, la verdad, le da mucha bronca, porque en esta escuela siempre nos atienden muy bien. Tenemos excelente recibimiento. Recién hablábamos con los chicos. Estamos muy contentos de festejar los 105 años de la escuela, pero lamentablemente, Mónica, se ve opacado el festejo por el robo, ¿no? Sí, la verdad que es muy triste la situación y que un festejo como el de hoy, que es el cumpleaños de la institución, tenga estas consecuencias, ¿no? De intentar robar cosas y de haber robado cosas, volver a los lugares que ya lo hicieron la primera vez hace un mes y romper de nuevo mobiliario, puertas, extraer minicomponentes, copa de leche. Entonces, este... ¿Las cosas de la copa de leche se robaron? Se robaron azúcar, cacao, o sea, son cosas que uno no puede creer. La verdad que ya supera. ¿Se llevaron cosas de los chicos? Sí, se llevaron unas cincas camperas que cuando los chicos se olvidan se guarda acá en la secretaría para que cuando el papá tenga pregunte, bueno, revise si está la campera de su niño o saquito o pulover y se lo retira. Recién lo decías vos. Mientras vamos a recorrer, porque me decía Mónica, con mucha bronca y mucha tristeza, hay armarios que la dirección en este caso los había arreglado, los había reparado, hace un mes el trabajo de reparación y volvieron a romper totalmente todo, lamentablemente. Habíamos invertido con plata de la colaboración de los niños para el arreglo de los armarios, tanto de los docentes que habían sido rotos de los armarios de la institución, con un carpintero y bueno, volvieron sobre los mismos lugares y bueno, la verdad que muy triste porque uno ya lo que hace es a medida que hay una situación problemática da una solución inmediata. Y es el mismo lugar, ven y avancemos un poquito, Mónica, está llegando la policía al lugar, pero es más o menos el mismo sector que es la sala de dirección, la sala de los profes y dos aulas o mejor dicho, dos espacios que están justo enfrente de estos lugares, ¿no? Exactamente, donde se guardan, digamos, materiales, recursos de la escuela, ¿no? Es como un depósito. Exacto, tenés un sector que es depósito justamente. Bueno, ¿qué piensan? ¿Van a pedir más seguridad? ¿Es la segunda vez que ingresan a robar en menos de 30 días? ¿Qué le dicen a la policía? Y bueno, vamos a pedir un monitoreo más seguido, que ya lo dije yo y lo propuse la vez pasada, sobre todo estos días, los fines de semana, estamos entrando a lo que es la época invernal, entonces hay que potenciar, digamos, este tema de la seguridad circular y desde la escuela, lo que estamos planificando es poner la alarma, no hay otra, poner alarma en los sectores que son estos espacios, ¿no? Porque hay otros espacios que sí tienen alarma. ¿Cuántos chicos vienen? A la escuela, 1.200 alumnos. 1.200 alumnos, gracias Mónica, ¿eh? Gracias. Con tristeza el relato, obviamente, de Mónica. Vamos a pasar a los lugares donde ingresaron los delincuentes. Entonces, esta es la sala de profesores, recién nos decía Mónica que, claro, hay algunas salas que dan, las ventanas dan a la calle y quizás ingresaron por ahí, ¿qué tal? Buen día, disculpe. Y veíamos algunos de los, estos también violentaron y sacaron de acá, mirá, de Mesa Guillermo, se llevaron azúcar, se llevaron chocolate, leche, cosas que son de la copa de leche, ¿no? Y en el otro lugar que ingresaron, la verdad, te da mucha bronca porque recién veíamos los chiquitos que ingresaban, acá también rompieron, mirá, acá también rompieron, mirá, rompieron las puertas y estos armarios que son viejísimos, bueno, los van reparando por segunda vez ya y lo van a tener que volver a reparar, se llevaron algunas cosas. 105 años cumple hoy este edificio, el establecimiento educativo de la escuela Jacoba Sarabia y lamentablemente la noticia y la celebración se ve opacada por el robo, ¿no?